La diferencia de edades es abismal. Eso no importa. Tú eres harto atractivo. Me di cuenta desde la primera vez que fuiste al restaurante. Y ahora caigo que ibas tan seguido por mí, para verme, ¿verdad? Pues sí. Es que a mí me da un poco de pena por todo eso y... Pero tú eres tan bonita. ¿Te imaginas? La ilusión de estar con una mujer como tú. Bueno, pero ya, porque me estás poniendo nervioso. ¿Quieres algo de tomar? No bebo alcohol. Yo tampoco. Un refresco. ¿Dos refrescos? Dos. Bien cargados. Sí. Hola. Hola. Mi hermana se fue a trabajar, pero te dejó comida en el refri. Los dos sabemos que tu hermana cocina horrible. Además, no tengo hambre. Estoy muy cansado. Gusto Orozco, ¿dónde? Asesor político del alcalde de Álamos. No voy a arriesgarte, Camila. Vete. Ya veré lo que le inventa el narco. No, es lo mínimo que puedo hacer por ti. Es protegerte y proteger a las chicas. Bueno, a ver, a ver, tranquilos. A lo mejor lo único que pasó es que le llamaste la atención. Es todo. No, 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 no te paniques. ¿Te dijo que me reconoció o algo? No, nada de eso, pero... O sea, ¿pero vamos a suspender el show o qué? No, ¿cómo que suspender? No podemos suspenderlo. O sea, el público ya pagó ahí por vernos. De hecho, ¿cómo? ¡Noria, por favor! ¡Déjate que llamarle! Es importante, por Dios. ¿Qué le pasa a esta mujer? Mejor vete. O sea, ya, ya me inventó algo. Yo creo que, yo creo que tienen razón. Yo creo que, yo creo que no me reconozco y no más me quiere conocer así. Y creo que deberíamos de ir. No más para saber quién es y... Pues para verlo. A ver, ¿estás segura? Sí. Sí, 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 sí. Nosotros le seguimos. Ay, sí, sí estoy segura. ¿Vamos? ¿Qué está pasando? No sé. Pero quédate aquí. No vayas a salir. ¡No! 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 ¡No, Diego! ¡No, Diego! ¡No! ¡No! ¡No, Diego! ¡No, por favor! ¡Párenlo! ¡No, Diego! ¡No! ¡No, Diego!